El formato de juego es el mismo que hemos utilizado en los últimos años, hace 4 o 5 años MLB hizo una modificación, nosotros replicamos esa modificación, la cual es un formato de 10 jugadores, 5 duplas, cada jugador va a tener 3 minutos para dar la mayor cantidad de errores, si el jugador quiere descansar un minuto se le concede ese minuto y eso es así en cada una de las fases. Entonces tenemos 10 y de esos 10 se seleccionan 5 y de los 5 tendremos los 2 mejores, eso es lo que es el formato de juego. Peloteros confirmados, esto fue de anoche, tenemos a Gleyber Torres, el Yankee de Nuevo York, Eugenio Suárez, si no recuerdo creo que fue un 34 monrores Ponte, 35 monrores este año en las grandes ligas, y Wilson Contreras que quiere, igual que hoy le hizo Carlos González, volver a ganar su monrondero. Entonces tenemos estos 3 peloteros confirmados, vamos a diseñar la dupla, que ya tenemos la primera dupla como todos los años, que es José Osuna, que como ya lo dijo José, es miembro del Team Pexy, y también José Guzmán, Chucho Guzmán, como ustedes lo conocen, que sin embargo no le falla, entiendo que tiene una temporada en las mayores carreras empujadas todavía, es un jugador que está relacionado con nosotros, es una persona la verdad que es ya de la familia Pexy. Ahora te digo una cosa, Carlos.